Para tener un cuerpo saludable y bien ejercitado, no necesitamos buenos propósitos. Necesitamos una zona de entrenamiento. Un espacio para ejercitar mente y cuerpo. Zona de entrenamiento, con Ariel Eguizamón. Seguimos aquí en Zona de Entrenamiento, en Zona 3, en el 91.5 FM, 3122-4200, 3192-4266. Profe Enrique Hernández, bueno, platicamos ahora sí de este bellísimo deporte que es el esgrima. Hay mucha gente que, me acuerdo que en el primer programa que tuvimos, no, o sea, sí despertó la inquietud del deporte. Pero mucha gente no lo termina de convencer y algunas personas, quizás por herencia o preconceptos que pudiéramos tener, tienen la idea de que el esgrima es un deporte señorial y que solamente pudiera pertenecer o poderlo practicar para cierta. Ciertos grupos sociales, ¿es así o no? No, 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 la esgrima está abierta para todo tipo de público. Los materiales que nosotros utilizamos para la práctica deportiva, hay materiales de muy bajo costo, hasta materiales como en todos los deportes. ¿De mucho costo? De mucho costo. Por ejemplo, el ciclismo. El ciclismo se practica muchísimo aquí en México. ¿Cuánto cuesta una bicicleta de fibra de carbono? Es carísima. Y lo practican mucha gente. Y en esgrima no llegamos tampoco a esos costos. Es mucho más barata. Por ejemplo, para practicar con un kit básico, para un esgrimista que inicia con un peto protector, con un guante, su arma y su careta, que es el material mínimo de protección, pues nos estaremos gastando unos 2.500 pesitos. Realmente no es mucho. No es mucho, digo, habitualmente en otras cosas también se va esa misma cantidad de dinero. ¿Pero quiénes son los que más se acercan, profe? ¿O a quiénes le llevan más? ¿A niños, niñas que ya tienen alguna propensión por algún deporte en el que haya, sino un combate directo o por lo menos que haya un enfrentamiento? ¿O llegan niños y niñas de todo tipo de características? De todo tipo de características. Yo lo que he notado es que la persona que lo prueba, difícilmente lo va a dejar. Eso ha sucedido durante muchísimo tiempo. Pues extraña a la persona que se sube a una pista, toma un arma, hace un pequeño combate sin saber de esgrima y se engancha inmediatamente con ese deporte. Aparte, yo creo que eso lo tenemos en los genes, ¿no? Desde la aparición del hombre cuando los primeros primates, por catalogarlos de esta forma, tomaron una herramienta en su mano y la utilizaron para agredir, para defenderse. Y toda la historia bélica que se ha generado alrededor de lo que es las armas, la conquista de territorios, de reinos, el derrocamiento de monarquías, el sometimiento, la esclavitud, mediante las armas, yo pienso que todo eso, el ser humano lo lleva ya en su ADN. Entonces, tú ves a los niños, a los pequeñitos de 2, 3 años, les das un objeto en la mano y lo primero que hacen es comenzar a tirar golpes por todos lados. Entonces, ese instinto, ¿de dónde viene? Yo pienso que lo tenemos ya bastante arraigado a nivel genético y el gusto por ese deporte es ya inherente al ser humano. Precisamente, una vez lo comentamos, profe, es un deporte muy técnico, ¿no? Si no se tiene bien las bases de cómo se debe de parar, de cómo se debe de atacar, no va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo primero que se le debe enseñar a los chavos que entran al esgrino? Bases sólidas a nivel técnico. En Europa hay dos corrientes, dos grandes corrientes. Unos defienden lo que es de la técnica al asalto y otros defienden lo que es del asalto a la técnica. Y ahí podemos colocar dos países que son los pioneros en esto, ¿no? Los franceses manejan mucho de la técnica al asalto y los italianos lo manejan del asalto a la técnica. ¿Quiénes han obtenido mejores resultados? Están a la par. ¿Están a la par? Están a la par. Yo pienso que en medallas en Juegos Olímpicos están con una diferencia de una o dos medallitas. ¿Y aquí en México cuál es, de estas dos escuelas, o de estas dos vertientes, profe, cuál es la que más se usa y la que más resultados ha dado? La que predomina aquí es la francesa, es la que más nos ha generado. Y bueno, las dos escuelas, evidentemente, por los grandes resultados que han tenido en campeonatos mundiales, en Juegos Olímpicos, en todos los eventos donde se paran, pues generan el resultado. Entonces, no podemos decir que una escuela es buena y la otra no. Profe, cuando llegan, y a razón de lo mismo que decía Iván, que es lo primero que le tratan de enseñar a los niños cuando llegan al esgrima, ¿en cuánto tiempo, por ejemplo, yo, papá, llevo mi hija, supongamos en este caso al esgrima, ¿en cuánto tiempo voy a comenzar a notar de que la niña, si ha ido con regularidad, si ha seguido las indicaciones de sus maestros, ya va a comenzar a mostrar avances, se va a comenzar a notar de que no solamente en su rendimiento físico o en su capacidad físico, en su condición física, sino además en su técnica ya la niña va a mostrar algo, o el niño en este caso? Bueno, cada chiquitín es mucho, muy diferente, va a independencia de su maduración psicomotriz y su maduración psicológica, cognitiva, que eso permite acelerar algunos procesos y la asimilación en el aspecto técnico, pero yo creo que así, a grosso modo, un tiempo estandarizado, tres mesesitos, por eso ya se empiezan a notar grandes diferencias en la asimilación del trabajo técnico. También hablando, hay tres estilos diferentes en el esgrima, ¿cómo se le va desglosando, tú Chavo te vas a ir al florete, tú te vas a ir a la espada, ¿cómo se hace ese proceso también de adaptarlos a cada estilo? Sí, esas tres especialidades son la espada, el florete y el sable, atienden también a un aspecto de carácter morfológico, su constitución física, nosotros hacemos unas evaluaciones de pronóstico de predicción de talla, también para saber qué estatura va a tener el niño, para colocarlo en el arma donde más éxito puede tener, por ejemplo, los espadistas son del tamaño de los jugadores de baloncesto. O sea, yo no podría ser un especialista en espada, definitivamente. No, la verdad no. Los que estamos aquí los tres no seríamos especialistas en espada, pero podemos hacerla en el sable o en el florete, donde predomina los aspectos de la explosividad, la fuerza explosiva, la aceleración, la picardía, el aspecto táctico, todo eso, ahí podemos tener más éxito en esas dos armas que en la espada. Profe, ¿y qué pasa si un chamaco o una chamaca se aferra a que le gusta, supongamos, un chaparro como yo? Y ya ven que los chaparros somos medios aferrados, a veces somos necios. ¿Qué sucede si dice, no sabes qué, para tus condiciones físicas, para tu talla, para tu estatura, no es verdad, pero es lo que yo quiero. ¿Qué pasa? Bueno, sobrevisa no haya engaño, ¿no? Se le comenta por qué no puede estar en esa arma y hasta dónde van a llegar sus posibilidades. Si teniendo ese conocimiento, esa persona dice no hay ningún problema, yo le entro, bueno, pues adelante. No se le puede negar. Aquí en México, precisamente, ¿en cuál de los tres estilos ha tenido mejores resultados a nivel panamericano, a nivel centroamericano? El florete. ¿El florete? El florete. Si hacemos un poquito de historia, Juegos Olímpicos en México, 1968, florete femenil, medalla de plata olímpica con Pilar Roldán. Este, y antes de ella, la esgrima era la dominante en la región, en Centroamérica, era la dominante en el continente, éramos campeones panamericanos y estábamos dentro de los ocho mejores equipos en el planeta. Entonces hay una historia de resultados bastante, bastante importante. ¿Y qué pasó por lo que México pasó de ser potencia, ahora a lo mejor quedarse rezagado? Pues de repente las presidencias de la federación las toman personas que no tienen el perfil, que empiezan a ver por intereses personales y no por intereses colectivos y eso fue lo que nos ha sucedido, ¿no? Afortunadamente ahorita ha habido muchos esfuerzos, digo afortunadamente no es correcto, en forma individual y se han generado algunos resultados. Hemos tenido chicos ya en el sable, en el florete, que han estado dentro de los primeros lugares mundiales, presencia nuevamente en Juegos Olímpicos con combates ganados en estas instancias y bueno, medallistas panamericanos y se va generando ya poco a poco otra vez esos resultados, esas ganas de volver a puntear en la esgrima, no solamente en Centroamérica, sino en el continente y yo pienso que en poco tiempo vamos a estar nuevamente en el ámbito mundial. ¿Han logrado mejores resultados, profe? Digo, no sé si de manera histórica y si siempre ha sido así, pero por lo menos en los últimos tiempos, ¿mejores resultados las mujeres que los hombres en esgrima? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se puede haber? Digo, no es casualidad pues y quisiera conocer o me gustaría preguntarle, quizás sirva para orientación para muchos papás que tienen niñas a lo mejor que están ya por practicar o elegir algún deporte, no es casualidad, algo tiene que estar sucediendo por lo cual las mujeres en distintas disciplinas son las que más resultados positivos han dado en los últimos tiempos, en taekwondo, en tiro con arco, en clavados, en esgrima, en atletismo, entonces, ¿qué en el caso de la esgrima, qué ha llevado a que quizás las mujeres en estos tiempos hayan logrado mejores resultados que los varones? Bueno, aquí hay que sentarnos a hacer un análisis de este aspecto porque tiene muchas vertientes, esto es multifactorial, no podemos encasillar en un solo aspecto, si hacemos un poquito de historia, el deporte femenil tiene una apertura muy reciente, antes estaba muy restringido, por lo tanto no había tanta participación, en estos momentos hay mucha participación pero no tanta como en el aspecto varonil, entonces esas vertientes nos han permitido estar desarrollando el deporte femenil en México, obteniendo muy buenos resultados, y yo pienso que vamos encarrilados, que si esto se empieza a desarrollar aún más, vamos a continuar obteniendo esos resultados. Complementariamente a lo que dices, profe, hace ya varios años atrás escuchaba de un especialista en atletismo, a nivel internacional lo vi en una entrevista televisiva que le preguntaron ¿Por qué se ven que por ejemplo las mujeres están rompiendo quizás con más continuidad de récords que los hombres? Y este especialista decía que los hombres, o el género masculino más bien, ya como que estaba al borde o rozando el límite de lo que físicamente una persona puede dar, o sea en cuanto a rendimiento físico, que los hombres ya estaban, que las mujeres no, que las mujeres estaban todavía entre el límite, o sea ya entre casi lo irrazonable que pudieran alcanzar, las mujeres todavía estaban mucho más lejos, entonces por eso todavía tenían más posibilidades de crecimiento, por eso se rompían marcas con más continuidad que los hombres. Y dicen los hombres, no, el hombre ya está casi al máximo, ya no puede, ya más no puede dar, a menos que se convierta en máquina. Era lo que decía este especialista, no sé qué tan alejado, o qué tan cercano a la realidad. Puede ser muy debatible, porque ahorita por ejemplo en el aspecto de la fisiología del ejercicio hay todavía muchas cosas que no se comprenden, si algún científico del deporte llega a descubrirlas yo creo que nos vamos a ir muy por encima de esos récords, Usain Bolt, quién iba a pensar que iba a colocar esos tiempos, y yo pienso que este muchacho va a dar todavía mucho más. Puede bajar su récord, exacto. Puede bajar su récord, y ese récord mencionan que en 20 años no lo van a poder volver a romper. Si dentro de la ciencia del deporte se hacen los descubrimientos que todavía están lejanos, yo estoy convencido de que esos récords se van a estar rompiendo constantemente, y van a llegar a un potencial que jamás imaginamos. Perfecto, está muy bueno la plática, vamos a regresar luego del corte comercial, les reitero las líneas telefónicas 3192-4200, 3192-4266, les reitero que estamos hablando de Scream el día de hoy pueden elegir también la música que se escucha durante el programa, pausa, y regresamos.